Miren la paradoja. En el mes de enero del año 2019, 9 de enero del 2019, don Oscar Ortiz hacía esta declaración. La fiscalización, en el cual lo hemos denominado las contrataciones directas facilitando la corrupción. Le presentamos al pueblo boliviano una investigación que hemos realizado en la cual hemos identificado 107 normas aprobadas durante estos 13 años, durante las tres gestiones del presidente Evo Morales que permiten la contratación directa facilitando la discrecionalidad, la arbitrariedad en las contrataciones públicas, especialmente del nivel central del gobierno. ¿A cuál de ellas, de las 113, se habrá acogido el señor Navajas u otros para corromperse o para hacer corrupción? ¿Cuántas de ellas derogó o abrogó el gobierno de Yanine Áñez? Es interesantísimo escucharlo al ministro. Ahora es ministro de este gobierno. De estas 107 normas, 94 son decretos supremos y 13 son leyes. Quiere decir que son decenas de miles de millones de bolivianos que han sido contratados de forma directa bajo estas 94 decretos supremos y 13 leyes, la mayoría del presupuesto general de la nación. No hay inventor que no se joda con su invento, no hay denunciante que no se joda con su denuncia. ¿Qué hizo el gobierno de Yanine Áñez para dejar sin efecto por lo menos los decretos? Porque ya las leyes iban a ser más difíciles porque es el parlamento el que las tiene que derogar o abrogar. ¿Pero qué hizo para los decretos? ¿Este es Óscar Ortiz? Por eso nosotros queremos anunciar a la opinión pública que tanto el senador Elín Rodríguez y mi persona, antes de dejar en nuestra fundación, cuando así nos mande la ley en nuestra condición de candidatos a la vicepresidencia y a la presidencia de Bolivia, vamos a presentar un proyecto de ley de contrataciones públicas que evite que mediante decreto se puedan hacer estas excepciones. Y queremos hacer notar ante el país que hasta hoy nunca ha habido una ley de contrataciones públicas. Los anteriores gobiernos prefirieron manejar este tema mediante decreto para poder tener la discrecionalidad de hacer excepciones, de hacer modificaciones. Lo decimos claramente. Si hubiera habido una ley de contrataciones públicas, como hay en muchos otros países, se hubieran evitado muchos descartos a los de corrupción. Se hubiera evitado que miles de millones de bolivianos hubieran sido desviados. De los 94 decretos supremos, solo 31 decretos supremos. La tercera parte indica un monto con más de 10.490 millones de bolivianos. Los otros decretos supremos, 63 decretos supremos, no indican montos. Permiten la discrecionalidad y la arbitrariedad en la fijación de los montos. Algunos de estos han sido usados varias veces. Por ejemplo, el YPFB usa el mismo decreto para contratar los taladros como para adjudicar de forma directa la contratación de la planta de polipropileno y propileno por más de 2.000 millones de dólares. ¡Qué casualidad! Doña Yanine Áñez lleva muchos años, muchos meses en el gobierno. Que sepamos, no dejó sin efecto estas leyes que permiten precisamente que alguien se corrompa. El reportero eres tú. Subimos vídeo y contenido todos los días. Suscríbete a nuestro canal y no olvides activar la campanita para que te llegue todas las notificaciones. Subimos vídeo y contenido todos los días.